Y bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy he venido después de tiempo a la Galería Maxi Plaza buscando la tienda 214 Store que me han dicho que tiene los mejores precios en los procesadores con gráficos integrados y creo que ya lo encontré, estamos aquí en 214 Store y vamos a buscar acá, veo que están avanzando, que están ensamblando algunas cositas ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Lucho, a los años, ya estábamos esperándote ya Claro, pero hermano, ya tenía que volver Mira hermano, he venido porque te he visto en el video de Julito TV te he visto en el video del Meme TV y en el video de otros canales más De Víctor Sánchez De Víctor Sánchez también, del chamo que arma su computadora en Tacora, ¿no? Te he visto en varios canales y así que era hora que yo te visite Claro, claro Hermano, quiero que me saques el mejor combo con el Ryzen 5 5600G que me sirva para jugar Fornes y Sigo Valorandota LOL A ver, ¿qué me ofreces hermano? Bien A ver hermano, cuéntame, ¿qué me vas a ofrecer? Bien chicos, en esta oportunidad del día de hoy le vamos a traer una promoción exclusiva solamente aquí en el canal de 214 Store con mi amigo Luchitazo Ojo, las promos solamente van a ser válidos con Luchitazo Si vienen con mi canal diciendo que están suscritos Se va a aceptar el precio Claro, claro que sí muchachos, si no de lo contrario no se acepta el precio Bien, sin más ni menos muchachos Se trata de la placa A520 de la marca MSI junto al procesador Ryzen 5 5600G que irá acompañado de una M.2 de 500 GB en la marca MSI modelo Spatium Chicos, este acá tiene una velocidad de 3600 de lectura siendo superior a marcas como Kingston Sí, porque la Kingston es a 3500 MB y esta es a 3600 Y nada mejor que ser de marca MSI chicos Sabemos que si es marca de placa y almacenamiento va a haber mayor compatibilidad muchachos Ajá, y ahora hermano, ¿cuánto de RAM me vas a poner? En esta ocasión Lucho te vamos a colocar dos memorias RAM de 8 GB En este caso para el Dual Channel, ¿no? A ver hermano, pero cuéntame qué modelo y a qué frecuencia van a trabajar ese RAM Muy importante muchachos es que cuando te pongan las memorias RAM te activen el perfil XMP para que trabajen a las 3200 MHz ¿Qué RAM son? En esta ocasión son RAMs marca Patriot La cual vendrían a ser de 3200 MHz Y bueno, vendrían a ser una frecuencia muy buena, ¿no? Para los que jugábamos, streameamos, por ahí te va a ayudar bastante Que irá acompañado chicos de un case con fuente de 600W como podremos ver acá chicos Este case tiene 3 ventiladores en la parte de delante y uno en la parte de atrás Así es muchachos, claro que sí, viene con 4 ventiladores en total Con el fin de que tenga una buena refrigeración, una futura le podremos agregar más cositas Y sobre todo mantener las temperaturas óptimas, ¿no? Ahora, lo más importante chicos El precio hermano, ¿cuánto me cuesta? ¿cuánto me vale? Y otra pregunta más, el precio, a ver dime primero el precio Bien, solamente para los que vienen de parte de mi amigo Luchitazo Ojo, solamente tienen que venir de parte de él Si no, no es válido Nosotros se lo vamos a estar dejando en 1189.99 muchachos ¿1100 cuánto? 89.99 1189 soles Me parece un precio muy aceptable con la Ryzen 5 5600G hermano Ahora, la pregunta que quería hacerte es ¿Viene con el sistema operativo, con el ensamblaje o es esa parte? No chicos, claro que sí, de hecho cuando las personas compran El sistema operativo como el ensamblado es totalmente gratuito Es algo que ninguna tienda debería cobrar O bueno, por lo menos nosotros tenemos esa práctica de siempre Hacer el ensamblado gratuito y de ahí darle un post servicio Ahora, eso no es todo muchachos Solamente para los que vienen de parte de mi amigo Luchitazo Hay un mantenimiento gratuito dentro del año O sea, si yo te compro la computadora Puedo venir de aquí 6, 7, 8 meses a que me hagas mi mantenimiento totalmente gratis Claro que sí chicos, un cambio de pasta térmica Porque como sabemos con el tiempo se va secando Y también una limpieza por ahí de los ventiladores Y en general de toda la computadora Hermano, me parece perfecto Ahora, he visto aquí un post en tu página Miren este post gente 979 soles Este post, ¿de qué consiste hermano? ¿Qué componentes? Bien chicos, se trata Es prácticamente parecido a este combo Ya, ¿es lo mismo? Prácticamente es lo mismo pero ¿Pero cuál? Es con la 4600G chicos Para lo que quizás tenemos un presupuesto más reducido, más limitado Es lo mismo, sale con 8 de RAM Una Ryzen 5 4600G Un almacenamiento de 500 GB igualito en la marca MSI ¿Y el mismo case? La placa Miren, para los que vienen de parte ya de mi amigo Luchitazo Se lo vamos a dar en el mismo case En realidad es de 2 Pero se lo vamos a dar en el mismo case De 4 ventiladores Me parece perfecto Pero me estás poniendo solo 8 de RAM De 8 de RAM O sea, con 8 de RAM me sale el precio que está acá gente En 979 soles Pero si yo quisiera con 16 de RAM ¿Cuánto más me saldría? Para los que vienen de parte de mi amigo Lucho 70 soles gente 70 lucitas adicionales ¿Cuánto sería? ¿1.140? 1.150 chicos Ni que era 1.150 y tanto Sale 1.050 chicos 1.050 soles gente Y con eso podría jugar fácil el CCGO Valorandota, LOL, el Fortnite Pero igual si tienen un poquito más Recomendaría la serie 5000 La 5600G La primera plataforma que vimos Ahora, he visto acá que están armando una computadora La que está allá Esa computadora ¿Qué componentes tiene hermano? Mira, qué bueno que me lo preguntes Lucho En esta ocasión viene Se trata de la placa B560 En la marca MSI muchachos La cual viene Con una i5 de onceava generación chicos En Intel Acompañado de una fuente de poder De 650W 80+, certificadas en la marca Antrix ¿Qué va a alimentar esta grafiquita de acá muchachos? La 3060 Ti En la marca P&Y Un modelo muy bueno chicos Una gráfica muy buena Teniendo altas ventajas No hay nada mejor que una P&Y Que es una excelente marca Que irá acompañado, ojo chicos Con este almacenamiento de acá Que es de 500 GB Igualito, en la marca MSI sabemos que Confiamos mucho en esa marca Es uno de nuestros mejores aliados MSI tiene placas, fuentes Tiene todo, pues ¿no? Tiene todo, gráficas, claro Y esto chicos, este combo Solamente los que vienen de parte del canal de Luchitazo TV Vale en 2.789.99 muchachos ¿Cuánto vale hermano? ¿Cuánto? 2.789.99 Los que vienen de parte de Es esa maquinita que está allá, ¿no? Exactamente chicos, miren Como verán Este Vendría a ser esta maquina de acá La cual está con sus 16 GB Para su buen dual channel También viene con un ventilador 3 En la parte frontal En la parte trasera La gráfica, miren Esta P&Y es muy bonita chicos De verdad es ¿Cuántos ventiladores tiene esa tarjeta de video? 2 Pero son 2 inmensos Son esos ventiladores que son grandes Si es grande, si lo veo grande Se ve que es grande Y bueno, la marca sobre todo Que es bien respaldada, ¿no? Claro Y la i5 donde se va a generación Que va acompañada Esa plaquita poderosísima De nuestros amigos de MSI, ¿no? Y hermano Acá veo que tienes otro combito Allá bajito, por favor ¿Me puedo pasar? ¿Me puede hacer espacio? Claro, claro que sí Amigo luchitazo Tú eres más que bienvenido Vamos a ver A ver hermano Vamos a ver este megapromo La cual consiste en la placa A520 Esa es mi placa Esa es mi placa favorita La A520 A2 de la marca ASUS Acompañado de su buen almacenamiento De 500 GB Con una Ryzen 5 5600G Bueno, este igualito Viene con 16 de RAM, chicos Y viene con este case Deppcool ¿El Matrix 50? El Matrix 50 ¿Ese case cuántos ventiladores tiene Rodri? Ese case, al igual que el otro Tiene cuatro Pero es un case más grande ¿No? Sabemos que es un case Por el cual vas a poder aumentar A futuro más cositas Como refrigeración líquida Refrigeración de torres Pero súper anchas, ¿no? Claro La cual se presta para muchas cosas, ¿no? ¿Y la fuente de poder? La fuente de poder en este caso Le estamos colocando De 600 watts reales Para que el cliente a futuro Pueda repotenciar O agregar esas cositas Que uno va a necesitar, ¿no? ¿Y almacenamiento? Almacenamiento es de 500 ¿500 GB? De 500 GB ¿Y cuándo me sale ese combito, hermano? Ese combito La PC Gamer del pueblo Esta es la PC Gamer del pueblo Pero bueno, mejorado Porque en realidad, chicos No tanto por el precio Porque el precio sabemos Que hace un momento se mencionó Que es un mega preciazo De 1.190 soles Es un preciazo En este caso El cliente, bueno Mejoró tanto la placa Mejoró el case también, chicos Es un case súper grande Y de marca, ¿no? Y bueno, esto está costando En 1.499.99, muchachos Ajá Ahora, me parece, hermano Hasta ahorita Me parece que tienes Muy buenos precios Pero ya me hablaste mucho De gráficos integrados Quiero saber si es que Vendes tarjetas de video ¿A cuántas las estás dejando? Claro, claro que sí, Lucho En esta oportunidad Nosotros vamos a venderles La 4070 Está costando En 2.600 soles La 4070 2.600 soles La ventas de 3 ventiladores De 3 ventiladores Bueno, esta casi está Un poquito más caro Porque ahorita no hay en el mercado Esa es la 4070 La 4070 Pero la Gaming Trio, ¿no? De MSI Ese sí está costando En 2.850 soles 150 soles más De pasar de la serie 20 Y pasar a la Gaming X Sí vale la pena, hermano Así que por 150 Creo que yo sí me llegaría A la 4070 Y van a llegar Nuevas gráficas, muchachos Muy atentos Porque como les mencionamos No va a ser el primer video Esperemos que no sea El primer video con Luchi Después de mucho tiempo Van a hacer varios videos Hermano, si tú respetas Los precios Porque me ha pasado Que a veces dicen un precio Y la gente viene Y ya no está ese precio Le suben 100 soles Si tú respetas los precios Para los seguidores De Luchitazo Más que todo Para los miembros del canal Y si sale ahí algún sorteito ¿Puede ser o no? Claro, claro que sí Entonces este Voy a volver, voy a volver No, Luchi Eso no es todo Para mis amigos Que vienen de par de Luchitazo Mejoramos cualquier cotización, chicos ¿Cualquier proforma? Cualquier proforma La matamos ¿Y por si acaso Harás mantenimiento Servicio técnico? Claro que sí Claro que sí Hacemos servicio técnico Por diagnóstico, chicos Ojo, nosotros no cobramos nada Te decimos el diagnóstico De que puede tener la computadora Pero no te cobramos nada Muchas veces Acá en Wilson Hay una mala práctica ¿No? De que puedes ir a un servicio Y te cobren simplemente Por deducir qué Si eso está mal ¿No? Si no hay una solución No te voy a cobrar ¿No? Entonces Muy importante con eso, muchachos ¿No? Nosotros te hacemos el diagnóstico Y te decimos Qué puede ser Y el precio ¿No? Tanto del componente Y por ahí Si es que hay una mano de obra Por instalación También te decimos Pero va a ser mínimo ¿No? No va a ser Va a ser un precio accesible ¿No? Pero siempre con la verdad Y con la transparencia, muchachos Ya, Roderick Me parece perfecto, hermano Dime dónde estás ubicado Y qué podemos sortear Este sábado Para todos los seguidores del canal ¿Qué podemos sortear? Bien, chicos Te he dicho un sorteo sorpresa Que te tenía que agarrar así caliente Ay, ay, ay ¿A qué se puede sortear? Bien, chicos En esta oportunidad Bueno, estamos ubicados En la avenida Garcilaso de la Vega 1236 Están 214 Maxi Plaza Y bueno Nos pueden este El sorteo Va a ser un sorteo Sorpresa, chicos La cual va a consistir Es una sorpresita muy buena Puede ser en un parlantín ¿Va a ser este sábado? ¿Este sábado? Este sábado va a ser, chicos Así que muy atentos Al canal de Luchitazo TV Que nos van a ayudar bastante ¿No? Ajá Claro, es que es este Solamente para las personas Que han comprado su PC ¿No? Dentro del año Uy, Mister Totalmente gratis ¿Qué opina? Lo máximo Lo máximo Perfecto Ya pues, muchachos Ya vieron Ya todo en el momento Y también he visto Que tiene acá su página de Facebook 214 Store Ahí pueden buscar las ofertas Y sí, gente Le vamos a dar un aprobado Ya saben, muchachos Que este sábado Tenemos un sorteo Con 214 Store Ya voy a estar publicando El post en mi canal Y también en su canal de ellos Espero que les haya gustado Mucho este video Dejen su like Suscríbanse Que se vienen más sorteos O cállense Cállense Estoy haciendo en vivo Acá ahorita Para la gente de YouTube Cállense O amigos Que para todos los miembros Del canal Quería comentarles Que este fin de mes Se sortea Un audífono De la marca Razer Puede ser en blanco Puede ser en verde O también puede ser negrito Que los tengo En la parte de atrás Son tres audífonos Que se van a sortear Pero si no quieres El audífono hermano Te podrás llevar El mouse Lo puedes cambiar Por un mouse O lo puedes cambiar Por el micrófono De la marca VSG El modelo Uncara Ya depende de ti Así que hermano Te invito a que te hagas miembro Dale click aquí abajito En suscribirse Y también vuélvete miembro Aquí dándole click En unirse Y abajito En la descripción Te dejo El link de Whatsapp Del grupo Para que se unan todos Para ser la pichanga gamer Y también te dejo el Discord Si es que te quieres unir A apoyar a esta comunidad Pero hermano Muchísimas gracias Por todo el apoyo gente Se les quiere Feliz Navidad Prosper Año Nuevo Y felices fiestas patras Nos vemos Hasta la próxima Chao